Desde el estallido social que comenzaron a realizarse una serie de ollas comunes en San Antonio, no han parado y hoy ya son 12 las organizaciones que en distintos puntos de la comuna realizan esta noble labor. El paso del tiempo y la falta de apoyo han sido algunas de las dificultades para que hoy no todas estén funcionando. A raíz de la falta de colaboraciones, es que estas sanantoninas se quisieron ir más lejos y están preparando una lota para recaudar los fondos necesarios para principalmente comprar gas y reactivar la entrega de las 4.000 raciones semanales que distribuyen en la comuna. Noelia Silva es una de las motivadas sanantoninas que está organizando esta lota que se desarrollará este sábado 12 de septiembre desde las 18 horas en la sede de la Asociación de Fútbol de San Antonio ubicada en la avenida Ramón Barruco frente al Estadio Municipal de San Antonio. Queremos hacerle la invitación, si es que se puede, a la lota que se va a realizar el 2 de septiembre en la sede de... La Asociación de Fútbol de San Antonio. Exacto, discúlpame, está pronosticado lluvia, pero nosotros la vamos a hacer igual, así que invitamos a la comunidad lotera, a los que quieran cooperar, a que asistan a esta lota, va a estar muy entretenida, grandes premios, nos va a ayudar Ricky y producciones en lo que es la lota, así que estamos muy contentos y esperamos el apoyo de toda la comunidad de San Antonio. Detrás de cada ración que entregan hay una historia, de familias sin empleo, adultos mayores sin una red de apoyo, alcoholismo, drogadicción o el desamparo de quienes no cuentan con un sostenedor o sostenedora en el hogar, lo que hace mucho más difícil que estas sanantoninas no puedan entregar las raciones, que en alguno de los casos son el único alimento para estas familias. Evelyn Verdejo lidera una de las dos ollas comunes de San Antonio y nos cuenta el compromiso y responsabilidad que significa el desarrollo de estas ollas comunes, que ya son claves en la alimentación de muchas familias. Más de 4.000 raciones que estamos entregando semanales, es mucha la gente que se está sumando día a día, realmente aquí en San Antonio hay harta necesidad, está yendo necesidad y la gente está recurriendo a nuestras ollitas, tratamos de ayudarlos lo posible con los almuerzos, para dos días a los abuelitos y no es mucho, es mucha la necesidad que se ve. Compromiso de estas líderes locales que han llevado a cabo una silenciosa obra y mucho impacto en sus vecinos y sectores de San Antonio, quienes necesitan del apoyo de empresarios, la comunidad, el municipio o el gobierno, para continuar con esta gran acción. Vamos a tener estas cositas para vender también, para que puedan consumir en el lugar, y decimos un llamado a quien quiera, mira, vale 1.000 pesos el cartón, va a traer entre 10 a 12 juegos, y estamos pidiendo una colaboración, quien pueda colaborar con algo no perecible, lo vamos a estar recibiendo a la entrada de la sede. Sería amarilloso que nos pudiera apoyar, porque así podemos dar, como dice, mira, si tú sumas un tallerín, o sea, un paquete de tallerín con otro, con un paquete de tallerín tú das a tres personas alimento, hasta cuatro, entonces es importante, tú que estés en tu casa calentito, cuando esté lloviendo, piensa en los demás. Hago un llamado a la empresa, hago un llamado a San Antonio en general, sé que hay gente de muy buen corazón, sé que hay gente aquí que realmente puede ayudar y apoyarnos, no lo hagan realmente por nosotros, sino que háganlo por los niños que hay detrás, por los abuelos que hay detrás, por esa gente que realmente ellos necesitan, dicen que a ellos les cuesta, les cuesta ganarse la plata, o salir a trabajar. Hay que destacar que esta lota tiene un costo de mil pesos, el cartón, contará con diversos premios y se realizará, sí o sí, pese al anuncio de precipitaciones para este fin de semana. También están solicitando la entrega de alimentos no perecibles, que puedan ser de ayuda para el desarrollo de las ollas comunes de San Antonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!